Nuestro amor renacerá Amor a Dios no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tenme la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tenme la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré y me quedaré Quiero volver, voy a volver Por ese amor que tú me das Fui como el ave que abandona el nido Y sueña con regresar Quiero volver, voy a volver Por ese amor que tú me das Yo quiero volver a tu lado para darte más y más de mí Quiero volver, voy a volver Voy a volver Por ese amor que tú me das Por ese amor que tú me das Quiero volver, voy a volver para amarte más Quiero volver, voy a volver Por ese amor que tú me das Aunque me aleje sigo enamorando Quiero volver a tu lado Y volveré Que te pienso en la carretera Y volveré Pienso en tu amor que me espera Y volveré Porque sin ti me desespero Y volveré Yo sin tu amor vivir no puedo Y volveré Y volveré Voy a volver 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 Voy a volver